Hola bro, si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad Tu decides que cajas apareceran mañana Sigue el enlace y abre las cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Como veis chicos y chicas volvemos a la casa donde empezó el canal Así que que es lo primero que vengo a hacer, vamos a abrir cajas a ver si tengo tanta suerte Como con la de Dragon Lore Souvenir, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte, let's go Chicos y chicas, como veis vamos a abrir 50 cajas, vamos a ver lo que pasa Cuando fui a la casa de Stacks, si no recuerdo mal, saqué un cuchillo de primeras Así que vamos a ver si aquí lo conseguimos Pero como veis estoy súper contento la verdad He venido chicos porque bueno, son las finales de Valorant Miswell ha decidido invitar a parte de la comunidad a su casa para verla juntos El streaming y tal, que está súper guay Y luego la semana que viene es Gamersy Que si vais a IFEMA, a Madrid, estaré ahí con todos vosotros Y nada, wow, me siento súper raro Hay cosas que digo, ¿cómo podía jugar aquí? Porque bueno, vosotros no lo veis pero la mesa que tengo aquí es mucho más estrecha La otra es mucho más ancha, puedo poner todo más alejado Media fombriz está afuera O sea, es como recordando viejos tiempos de cómo lo podía hacer todo aquí Pero nada, o sea, me estoy adaptando ya Estoy jugando partiditas y me voy encontrando más cómodo Pero es una puta locura, ¿no? Volver donde todo empezó Porque bueno, para la gente que no lo sepa Yo tenía canal de Optic Aquí fue donde hice absolutamente todo Luego, con los años, Optic lo acabé dejando Se vino Counter Strike Y ahí fue donde empezó más la historia de Black Porque antes era como el director de Optic SP Y la gente no me conocía apenas Pero a raíz de, pues eso, empezar con Counter Strike Que yo lo recuerdo Porque empezó todo lo del canal de Counter Ya que estamos aquí en plan melancólicos Empezó porque Call of Duty ya no me llamaba tanto la atención No sé, de hecho fue Cuando empecé a jugar Counter Strike Poquito antes de que saliera el Black Ops 3 Que es un juegazo Pero no sé Ya está, ¿no? O sea, yo creo que la gente va evolucionando Hay juegos que a lo mejor duran más Otros que duran menos Call of Duty fueron muchísimos años O sea, si os digo 8 años o algo así Yo empecé a jugar, bueno En la Play y todo eso Pero luego ¡Uy! Ha pasado una roja Empecé, como digo, en la Play y todo eso Pero luego empecé con Modern Warfare O sea, el primero que salió para Xbox 360 Y a raíz de ahí Pum, 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 pum Muchísima, muchísima caña Hasta que, como digo Llego un día y dije Hostias, Counter Strike Y estaba más o menos de moda Y empecé a darle caña yo por mi cuenta De hecho, bueno Yo os he explicado bastantes veces Que yo jugaba con un televisor Aquí donde me veis ¿Cómo me cabía el puñetero televisor? Era una locura Y empecé a jugar Me empezó a gustar Era muy competitivo Era muy buena época Encima lo compaginaba con la universidad Yo recuerdo en Navidad Darle una caña de locos En plata Subir a Nova Ser feliz ¿Qué sé, tío? Bueno, el rango que más me costó Creo que fue Sin lugar a dudas Águila Laurel Fue el rango que más me costó Me costó muchísimo No subía ni aunque ganara 50 partidas Luego Supreme Subí ganando una Y empatando otra Que fue una puta locura Y Global Si lo recordáis Fue un poco estampólico Porque Hubo una partida O sea, me quedaba bastante para subir Pero hubo una partida En la que ganábamos muy sobrados Y el equipo se rindió súper pronto Y por eso me dieron el Global Que no me lo merecía en ese momento Pero nada O sea, no era Global ni de lejos Ya después me lo fui mereciendo más A raíz de que iba jugando Porque yo en Global iba cagado por la vida Y aquí fue Donde ha pasado toda la magia de las cajas La Dragon Lore souvenir Qué mítico, ¿no? La reacción Si lo recordáis Es el vídeo que menos he visto en mi canal Seguramente por vergüenza O sea, me da vergüenza Porque Mucha gente lo sabe Iba empastillado Porque me dolía muchísimo una muela Me la tenían que sacar Me dieron De todo De antibióticos Y iba Iba en motocicleta Y cuando salió La reacción fue Tan natural O sea, fue natural De Hostia, lo que he sacado Lo que he sacado Y de cajas También han pasado Muchas cosas muy bonitas Aquí De sacar Carambiz de la hostia En segundas cajas De sacar una Fire Serpent En Andorra De momento no me he estrenado En absolutamente nada O sea, en Counter Strike Me han salido Muy pocas cosas En Andorrita En la casa de Stax Se llevó toda la suerte El cabrón Que os puedo contar Y como digo Ehh Añoranza Añoranza O sea, ya me diréis Si queréis que se partida O sea, que tipo de contenido Queréis ver aquí He estado pensando ¿Sabéis lo que a lo mejor hago? Eh, abrir muchos paquetes Suvenir de algo, ¿no? Ya, pues, como Rememorando a Dragon Lore Suvenir Intentar conseguir La WP Hydra O algo así Alguna locura Eh, lo dicho Voy a estar aquí Bueno En teoría voy a estar Cinco días Porque, claro Hoy domingo Como digo Sábado y domingo Eh, llega ayer El sábado Pero hoy domingo Estaré en casa de Miss World Muchísimo rato O sea, llegará aquí Por la noche Eh, lunes, martes, miércoles Jueves Estoy aquí Y luego ya El viernes No sé si irá a Gamergy El viernes es un día Que me gusta ir Porque está relajado Y como que se puedan dar mal Pero las cosas y tal El sábado Estaré allí dándole caña A Valoran En este caso Porque de Counter Strike No hay absolutamente nada Si no, ya sabéis Que me encanta jugar Uno versus uno Contra vosotros De hecho me encantaría Eh, es que A ver si en próximos eventos Meten algo de Counter, tío Porque en este no han metido Absolutamente nada O sea, se la Se ha hecho raro En verdad No sé Y luego el domingo Eh, seguramente No sé si estaré por el evento Si podré volver Pero el lunes Ya tengo intención de irme O sea, será una semana Medias, ¿no? Ya me entendéis Así que nada Chicos y chicas Como digo Eh, estoy abierto A todo tipo de sugerencias Eh, ser bueno Por favor Pero quiero hacer locuras Ya que estoy en esta casa Aprovechar, ¿no? Y hacer locurillas ¿Y cuál es vuestro mejor recuerdo En esta casa? Dejádmelo también En los comentarios Por favor Algo que Que no sé Como que cuando veis el armario Es el puñetero armario Eh, que cuando me fui A la otra casa de mi pueblo Que como digo Ya esa casa Evidentemente Yo estaba de alquiler Esa casa ya A saber cómo está Eh, la gente Solo me decía Black, tío Te pido de corazón Que pongas un croma Un armario Lo que sea Pero devuélvenos el armario Este armario Ha sido Que no va a ir A por culo Ni nada Y también con el armario Tengo que decirlo En fin, chicos No está saliendo nada Me estoy poniendo triste, tío ¿Cómo no está saliendo nada? Por favor Venga O sea A lo mejor la última caja También nos ha dado Cuchillos en las últimas cajas De nuestra casa Y pasa el rojo Hasta con el AK me conformo Ya bajamos de nivel ¿No? No me deis el cuchillo Que por cierto Habéis visto ese Karambit Eh, podéis conseguirlo Todas aquellas personas Que depositéis Eh, depositéis Lo que sea Chicos y chicas Tanto en el Eh, pues en el CSGO Bro En SkinClap En Keydrop Todo entrará Para participar En el sorteo Y guau Eh, poco más Que por cierto Hoy es la final Eh, Vitality en IP Como gane en IP Sin device ¿Qué creéis que va a pasar? Chicos y chicas Porque para Vitality Es un last dance Como sabéis Están habiendo un montonazo De movimiento Eh, Monesi Va a entrar a G2 Eh, lo han comprado Por 600.000 euros O dólares Si no me equivoco Si queréis vídeo Por cierto De Monesi También decidmelo En los comentarios Pero es muy interesante Lo que va a hacer Ese chaval O sea Ojito Pena lo de G2 Eh, pena lo de G2 En IP Ese partido Era para G2 Tío Un NIP Sin device ¿Cómo lo está haciendo? Con el standing ese Que va volando Device no sé Cómo se ve sentido Imagínate No, llegas Después del Major Te meten ese viaje Luego la blast Tal Y sin ti Lo hacen mejor Yo creo que Que tocado Tiene que estar un poco Pero en fin Chicos y chicas Con esto Acabamos El vídeo del día de hoy Me ha habido suerte Pero a lo mejor Es que esta casa Solo da cosas Con paquetes de souvenirs Que fijaros No me ha dado ni rosas Ha sido un desastre Pero bueno Hemos recordado A viejos tiempos Que siempre está muy bien Así que ya sabéis Si queréis más contenido En esta casa Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!